Bueno ya falta poquito para este 10 de mayo para celebrar las mamás y yo les traigo en esta ocasión, fui a la horrera para ver qué ofertas había y me encontré muchísimas, ya están sacando una sección solo para las mamás entonces aquí tenemos estos sartenes, en 269 estaban estos 3 juegos, había en rosita y en negro a mí me gustó mucho el color rosa, estaban muy bonitos, los destapé y los vi que estaban muy padres y tenemos aquí estos son como jarroncitos para poder guardar el azúcar, no sé, unos dulces estaban en 89 pesos, eran totalmente de vidrio y este vaso también de vidrio, o sea me encantaron no estaba tan caro, no me gustó y también muchas tazas, la tacita de la abuelita, de la mamá entonces yo sé que a la mamá hay que celebrarla todos los años, amarla y adorarla pero pues ya saben que celebramos el 10 de mayo siempre entonces aquí hay muchísimas cosas para que vayan adelantando su regalito para que lo tengan de una vez, está eco en 550, también estaba mucho la que es la cafetera ostre yo tengo una de estas y la verdad que sabe muy rico el café, me gustó mucho y esta licuadora en 300 pesos, hay muchas ofertas para que ya se vengan a comprar sus cosas porque a lo mejor el mero día lo van a subir o dos días antes, no sé, esta estaban 250 las cafeteras este set de 4 me gustó, estaba en 1099, vean todo lo que traía también pueden regalarle todo el set completo yo sé que a las mamás, a muchas no les gusta ¿por qué me regalan las cosas de la cocina? ¿por qué? mejor regálame un perfume o ropa es cuestión de gustos, la verdad que a mí sí me haría muy feliz que me regalen así por ejemplo, horno de microondas o cosas para la cocina porque me encanta cocinar, me encanta estar en la cocina comiendo entonces hay mucha variedad, miren las planchas, estuve grabando muchas cosas las planchas me gustó mucho, la tefal la oster, la oster es una marca muy buena yo tengo cosas de oster y aquí les voy a enseñar una plancha tefal el color me encantó y yo creo que ha de planchar bien bonito ya es cuestión de gustos y de calidad y las marcas que ustedes quieran regalar pero váyanse a dar una vuelta a la horrera me imagino que todos los horrera tienen lo mismo no tiene un costo de 400 entonces pues vayan a cualquiera también les voy a grabar un video del walmart porque luego muchas veces son cosas diferentes walmart está un poquito más elevado que la horrera pero miren aquí tenemos la estufa por si no tiene estufa su mamá, su abuelita o la hermana que le quieran regalar que ya sea mamá o si no es mamá, no importa miren aquí les voy a estar dejando los costos y las marcas de las estufas a mí me gustan las estufas así grandotas como esta esta me gustó muchísimo porque las chiquitas no mucho pero como les digo ya es como ustedes quieran yo aquí se los dejo como ven les está gustando o no les digo que hay muchas cosas me sorprendí la verdad que ya hasta le ponen su moñito para que regales las cosas a nuestra mamacita tenemos los refrigeradores están a meses sin intereses con pagos de 332 con un precio de 7,990 está bien ¿no? o sea si ustedes tienen crédito o tienen tarjeta pues pueden irlo pagando de poquito a poquito está muy bien me gustó que está accesible el precio para mí me pareció perfecto entonces miren aquí chequen hay frigo bares y refris de Mave, Samsung el que ustedes quieran hay variedad bueno nos vamos para acá con esta esta es tetera es una tetera está padrísima esta gris con negro también la tenemos en rosita ahorita que la grabé esta Taurus morada la licuadora la marca Taurus sale muy buena entonces esta tostadora y eran color morado son color morado y esta era como azulito pastel se ve padre ¿no? para la cocina y les digo este nuevamente lo grabé al principio pero aquí lo quise enfocar un poco más tenemos aquí el de Koblenz que vienen estos tres estos tres sandwichera la del jugo y para hacer jugo y la licuadora por 1500 1500 pesos está perfecto ¿no? ya el juego ya el juego todo incluido los hornos de microondas también habían varios nos vamos con las freiduras yo tengo una y la verdad que no estoy arrepentida de haberla comprado esta es una Timco de un litro está en mil pesos si se cocina sin aceite la verdad que si se hacen las cosas las papas las albóndigas he hecho infinidad de cosas si te perdiste alguna receta te las dejo aquí en mi canal de que freidora tengo y todo lo que he estado haciendo de recetas para ella misma aquí tenemos la waffleras me hizo barata de 529 la rebajaron a 420 esta es la freidora que yo tengo aquí está en 1213 y a mí me costó 1550 mucho más barata todavía te estás ahorrando como más de 300 pesos y esta es de 4 litros y es la marca Taurus es muy buena es de temporizador no es digital pero conviene más que le ahorres por 200 y cacho de pesos que la compres en el lugar de la de al litro que es muy pequeña esta es una digital este tiene un costo de casi 2.900 o sea 3.000 pesos es de 4 litros igual pero como es digital y es otra marca pues ya son más costosas aquí tenemos también de Black Hand Decker algo así se pronuncia entonces yo les dejo aquí este video espero les funcione mucho les sirva para que vayan a hacer sus compras anticipadas para este 10 de mayo la marca Oster como les digo sale muy buena bueno